Bueno, nos encontramos en Bahía Blanca en un nuevo seminario del IPCBA. En esta oportunidad estamos con el presidente de la entidad del IPCBA, Gonzalo Álvarez Maldonado, que nos va a comentar un poco acerca de la charla que tuvimos hoy y cómo ve el ánimo de los productores acá en la zona. Bueno, realmente confortado de estar con toda la zona de influencia de Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires. Realmente era un deber de instituto estar en esta zona. Que en el año pasado, castigado, y años pasados castigado por la seguida, por la inclemencia climatológica, hoy, gracias a Dios, está en una situación mucho mejor, pero que bueno, estar en el instituto aquí, acercarse al productor agropecuario, a los jóvenes, a efecto darle un pantallazo de todo lo que el instituto está realizando, las perspectivas ganaderas y fundamentalmente el devenir de la ganadería argentina. Bueno, Gonzalo, ¿cómo estás viendo un poco la actualidad de los mercados? ¿Cómo se pueden abrir nuevos mercados? ¿Cómo está el comercio exterior y qué avizoran para un futuro? Bueno, en los últimos dos años, cuatro mercados fundamentales, como es Rusia para carne premium, Comunidad Económica para cuota fillot, 481, China, que es un mercado exponencialmente que ha crecido más del 40% desde el nacimiento del mismo ya en octubre del 2012, y Estados Unidos, que bueno, a principio de julio nos dio la señal de apertura del mercado, después el panel mismo que se realizó con Estados Unidos nos confirma y que bueno, tendremos que hacer los pasos realmente sanitarios para que se realice la apertura real de este mercado, que es a partir del 1º de septiembre, pero que en realidad va a estar para fines de año, primeros meses del 2016. En cuanto a políticas y acuerdos, ¿qué es lo que estaría faltando? ¿Qué es lo que tienen en agenda? ¿Sobre qué estás trabajando? Bueno, fundamentalmente para agilizar la apertura de Estados Unidos, China, la modificación del protocolo sanitario que hoy es para carne congelada, que sea para carne enfriada, carne con hueso y menudencia, y fundamentalmente, bueno, como yo siempre digo, de la disidencia, gracias por la coincidencia, en el último paso de este gobierno, buscar el bienestar común de la ganadería, que va a ser el bienestar común del país, pero además el mensaje a los políticos que van a ser elegidos en octubre, que bueno, es uno de los primeros labones que siempre fue el punto inicial de partida para el bienestar de todos, donde fundamentalmente da trabajo, salud, educación, y bueno, creemos que hoy nuevamente el sector agropecuario, el ganadero en especial, está devenido a esta circunstancia. Muchas gracias Gonzalo, y nos estaremos viendo en una otra jornada como esta, ¿verdad? Sí, como no, ya seguramente en el sur de la provincia de Buenos Aires, también nuevamente, después en General Pico, La Pampa, y en Chajarín, una jornada a campo en la provincia de Entre Ríos.